¿Qué haces, Fabi, querido? Bien, todo bien, todo bien. Vengo a hacer una nota en una radio de Mendoza. Mirá vos qué bien. Hablaba esa mujer, Dios mío. ¿Viste cómo decir? Bueno, y hay otra cosa que te voy a preguntar. Pero lo importante es que el gobernador de Mendoza, ayer iba a volver, le digo al doctor Sim, iba a volver a fase 1, viajó, estuvo con Alberto, no, perdón, iba a salir de la fase. No, Alberto lo obliga a ir a la fase 1. Y el gobernador dice, de ninguna manera. Vino ayer, estuvo con Alberto, volvió y dijo, bueno, vamos a fase 1, lo convenció. ¿En serio? Sí, me dijeron por lo menos ellos en Mendoza. Mansur también, ahora que Mansur, gran aliado de Alberto Fernández, se suma a los gobernadores que ignoran el decreto, porque él va a seguir con la apertura, perdóname, de bares y de gimnasios. No, yo no me digas perdoname. Hablaste una hora dentro del pase nuestro, no sé qué cosa, de los repartidores, no sé qué cosa, y ahora me decís perdoname. Yo me vengo contratado especialmente para este momento. No, el problema de Alberto creo que no quiere abrir la fase para que la gente no se dé cuenta lo que le pase. Entonces yo creo que está con un problema grande de tenernos presos, le tiene terror a la apertura. Y sí. Terror, porque la verdad que si nos damos cuenta que la fase 1 no sirve para una mierda, que nos tuvieron encerrados 200 días, que estamos fundidos, llenos de virus, muere gente todos los días, ¿para qué vas a volver a un fracaso? Y aparte se te va a disparar la inflación, que hoy se va a conocer el número de septiembre, que cada vez va a ir creyendo. Entre la vida y la salud, me quedo con la vida. Pero, realmente, después de 200 días de estar guardados, de, a ver, ¿sabes lo que es? No, es inconmensurable. ¿Siete meses? ¿Siete meses, viejo? Es paralizar un país. Esto es lo mismo que vas a tu casa y decís, ¡hielo! Y se quedan todos duros así siete meses. Y después decís, arranquen de nuevo. Y nadie sabe dónde está parado. Bueno, no es casual el país, los tres países que peor caída de la economía tuvieron en América Latina, que es, aparte, el continente con peores caídas de PBI, es Venezuela, el primero, con 25% de caída de PBI. Después viene Perú con más o menos un 13 y después viene Argentina con un 12. Pero le vamos a ganar a Venezuela, dale, tranquila. Vamos en un top ten. No, no, vamos a ganar, mirá, en coronavirus. En algún momento. Vamos a ganar en pobreza. Ahora, Alberto dijo, voy a poner a Argentina en el mundo y estamos ganando. Ganamos todo lo que le pasa al mundo. Por lo menos estamos en el podio. Yo nunca me había visto entre los primeros tres lugares. No me había visto entre los primeros tres lugares, es increíble. No, medalla de bronce para la Argentina. Hoy se hizo esta cooperación con Colombia, que se me ocurrió porque tenemos una población similar, una cantidad de casos positivos exactamente igual, cantidad de muertos, lamentablemente, muy parecida. La única diferencia es que ellos hicieron cuarentena 35 días, no más que eso, y después fueron abriendo paulatinamente la economía, y ellos tienen una caída del Producto Bruto Interno, que es la tercera parte de nuestra caída. Y tienen una inflación de este mes que estaban preocupadísimas porque es del 0,32. 0,32. No 3%, como seguramente... La nota es del 32. Sacar el 0. Sacar el 0. Sacar el 0. El 0 no vale nada. Sacar el 0. Pero, no, no, la verdad que es una porquería. Lo que dijo ayer Cafierito, el pibe es un insolente. Lo que dice el pueblo... Brandoni no dice que es un insolente. ¿Quién dijo? No, lo de Brandoni hoy... Es impresionante. ¿Qué le dijo a Brandoni? Que era un boludo. Que dice boludeces. Que dice boludeces. Con palto. Con palto, pero no adhiero. No entendí qué quiso decir. No, realmente... No sé, boludo, en qué sentido. No, no sé. Yo creo que es un insolente. Me parece más insolente que boludo. Creo que es el canchero de cervecería a la calle. Que como es lindo, llega haciendo fache y le perdonan todo. Porque además tiene el apellido Cafiero. Pero le sobra... Acá hay un sastre a una cuadra. ¿Lo viste? Sí. Que bueno. Que traiga el cargo así le hacen el dobladillo. Porque le queda grande por los cuatro costados. Qué bueno eso. Creo que este chico está subido a un caballo. Y cuando se caiga... Yo ayer lo pensaba. Hablaba con Agustín Rodríguez. Cuando volvía del canal. Y le digo, ¿vos te diste cuenta? Que cuando Cafiero vuelva a San Isidro... San Isidro nos conocemos todos. Es un pueblo. Sí, claro. Va a tener que cruzarse con los vecinos. Y va a tener que poner la cara a los vecinos. Yo no sé cómo va a ser lo mandado por un túnel. Pero se va a tener que cruzar con la gente. Y decir, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo te metiste en eso? Con esa gente. Porque realmente San Isidro es muy jodido en eso. Te la pida cuando te mandas un milagro lo que pasó con Moro. Que se tuvo que mudar el San Isidro. No lo quieren ver, pero ni pasar por la puerta. Se tuvo que mudar. Lo detesta. El San Isidro... Mirá. Lo detestaban cuando arrancó. Pero pensaban... ¿Viste cuando vos decís? Este es muy boludo. Pero a lo mejor se recibe. Y no se recibió nunca. Gastó plata en la facultad. Y encima evoludo malo. ¿Qué tenía? Una librería, ¿no? Moro no. Moro no Moro. Ah, el chico Cafiero. Al libro de autoayuda. ¿En serio? Sí. Sí, sí. ¿Cómo no desnucarse al masturbar? ¿Viste esos libros? El libro de autoayuda en el tren de la costa, en San Isidro. ¿En serio? Sí, claro. ¿Libros de autoayuda? Sí, cosa que va a tener que leer bastante ahora cuando se salga del carro. Pero... ¿Solo libros de autoayuda? Y no, era una librería de San Isidro. Igual ahora viene bien, en pandemia, en cuarentena estaría bueno. En San Isidro tenés libros de autoayuda, tenés libros de religión, tenés libros de la historia de San Isidro, que es lo más aburrido, con esta de la Quinta de Pueyrredón, que no pasó nada, y me preguntaba porque pasó todo, y encima no hay telos por el obispado. Por eso digo que esos libros vienen bien ahora. No, sí, ya te escuché, sí, pero no estoy hablando del obispado, donde no se puede poner telos porque está la cosa. Ni bolichas. Nada, entonces cuando nosotros alguna piba nos enteramos que la ponía, la llevábamos hasta la calle Paraná, y la llevábamos lapidándola, pose, con todos los vecinos que somos honestos atrás, que íbamos con una cruz prendida a fuego y la capucha blanca, y la llevábamos hasta la calle Paraná, y ahí la agarraba Macri y se la llevaba para Vicente López y la salvaba. Porque no se puede hacer ni boliche bailable, ni puterío, nada. No hay nada más aburrido que un sanicidrense, lo mejor que tiene es ir a ver Cassie. Entonces, claro, y lo peor que tuvo San Isidro fueron a Peña y a mí. Por eso los matrimonios tienen tantos hijos. ¿Los qué? Los matrimonios bien constituidos, tienen muchos hijos. Sí, y un machismo exacerbado y asqueroso, repugnante de rugby, de esos que ven a una mujer y dicen, esta es una torranta. ¿Sabes qué? Ganando amigos, se llama esta sección. Y cuando me mudé, yo vivía en muchos lugares, pero venía de vivir muchos años en Palermo, y me mudé a San Isidro con mi hijo en primer grado, y lo que me sorprendió, hicimos el cambio de colegio, de un colegio de Palermo a uno de San Isidro, casi todas las madres eran amas de casa. En el colegio de Palermo eran todas profesionales, todas trabajaban. Y en las de San Isidro eran todas amas de casa, con muchos hijos. Tienen unos diálogos en la puerta de los colegios, tienen unos diálogos muy inteligentes. Además, después se manejan, tienen los... ¿Cómo se llama cuando te juntás con muchos en Twitter? El grupo, los grupos. Grupo, las madres, las madres con las madres, los chat de mamis, dos millones de chat de mamis que hablan pelotudeces, como una ametralladora. Además, los problemas son terribles. Olis, no me entregaron el cero, es un bomboncito, me compró un bomboncito mi marido, y los maridos putanean. Tira el calzoncillo con la onda, afuera del límite de San Isidro. Claro, claro, sí, si no afuera de San Isidro. Sí, es muy conservadora. Sí, no sé de dónde salieron ni en Alemania hay tantos rubios. Son todas rubias, ¿viste? Todas espléndidas, las manos, la pelicura. Tienen a chica que labura. Sí, son... es bastante antipático. Pero también está la calabria. Sí, pero volviéndolo a Santiago Cafiero, no puede volver a San Isidro, ¿no? Sí, somos muy respetuosos, y va a volver lo que sí se le evaluó. Porque la verdad, creo que lo dijiste vos ayer, Santiago Cafiero da para concejal de San Isidro. Nada más. Nada más. Y con la cunia del padre y el apellido. Claro, y con mucha suerte. No, el chico es bastante elemental. Muy limitado. Muy limitado. A mí me sorprende que sea politólogo. El politólogo. Sí, vos paseás una vaca... Pero puede ser el politólogo, pero limitado. El limitado, el pibe es... Sí. Un amigo mío arquitecto, muy buen arquitecto, me decía, vos paseás una vaca por la facultad y después de 10 años sale con el título, porque dice, dale, hazelo y que se vaya. O sea, los títulos no hacen a las personas. No, eso estamos de acuerdo. Pero digo, como que sus análisis son como muy básicos para un politólogo que un poco... No, es un banana. ¿Se entenderían más de política? Es un banana de San Isidro. Él se creyó que lo habían llamado por talento y se creyó que... A ver, nunca vi peronistas, porque estos no son peronistas, son quineristas. Nunca vi peronistas que se caguen en el pueblo. Lo pueden tener en contra, pero dice, bueno, es un pueblo enojado, es un pueblo facho, pero es un pueblo. Que no le diga pueblo a lo de la bandera celeste y blanca es un cachetazo. Yo te digo una cosa, ese cargo de jefe de gabinete no es para cualquiera, no es para cualquiera. Te podrá gustar o no gustar, qué sé yo, un Aníbal Fernández puede ser jefe de gabinete. Te podrá gustar o no, es otra cosa. No, 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 pero la vida no se la quita nada. Pero es un cargo para ese... Un Massa puede ser jefe de gabinete. Sí, puede ser. Un Cafiero Abuelo. Un Randazo puede ser jefe de gabinete. Por supuesto. Sí, claro, tiene peso político. Pero un Santiago Cafiero, que lo único que tiene es ser nieto. Lo que pasa es que Alberto necesitaba a alguien... Un aprendido con peso. De confianza. No, no, no. De confianza. De confianza de él ante la embestida interna. ¿Y cuál es la confianza? ¿Qué confianza? Esperá, digamos, para hacer objetivos, ¿no? Creo que Santiago lo que hace con esas declaraciones, creo que no son de su naturaleza, sino que creo que está forzado para... ¿Forzado o lo llaman por teléfono? No, no. Sí, bueno, presionado. Entonces nos sirve como jefe de gabinete. Para confrontar. Peña, que es un tipo que yo me desagrada, él hacía valer sus puntos cuando hablaba y no lo forzaba a nadie. Es más, Mauricio hablaba por él, no él por Mauricio. No, no, pero está bien. Pero no tenían una cámpora ahí picándose esos todos los días. Bueno, pero si vos sos jefe de gabinete y te picas los sesos de la cámpora, renuncias y andate. Pero a ver... Porque tenés que volver a tu casa. Vos sabés que a Cristina le encantaría sacarlo a Cafiero y poner a alguien de la cámpora en ese rol. Yo tengo otra idea. Yo creo que Alberto, en su idea, que no fue mala, de volver al peronismo ortodoxo, cosa que le habrán mentido y le habrán dicho sí, 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 sí. Porque yo creo que Alberto, en el fondo, quería volver con los buenos, con los peronistas de verdad. Que hizo un apellido emblemático. Y no es nada más emblemático vivo hoy que la política de Cafiero. Y era un nombre para atraer al peronismo ortodoxo. Sí, es un apellido emblemático del peronismo, con peso. Hay que recordar los inicios de Antonio Cafiero, si vos leés la historia... Le vendió el piano a Perón. Claro, si vos leés la historia, Perón mismo lo llamaba, este porque era muy joven, este muchachito que se quedaba con los vueltos. A ver, estamos hablando de eso, ¿no? Alguien en tu programa hablando de otra cosa... Pero hábil, con una cintura política maravillosa. No, no, Cafiero Viejo. Ah, sí, sí, sí. Maravilloso. No, ayer vi cómo nos perdimos un presidentazo. Nosotros, hay gente que vale mucho. Y por lo general no es la que se destaca, estaba Bordón. Ah, sí, claro. Qué candidato, qué político, y qué perfil tan bajo. Pero perdió una gran oportunidad. Pensar que tuvo 5 millones de votos en su momento. Una cosa... Pero un hombre con mucha cintura política. Y desapareció. Para mí, una gran cabeza política. Y sobre lo que hablaste de Aníbal Fernández, yo me ligo muchas puteadas por decir eso. Pero yo digo que lo más hábil que tiene el kirchnerismo, el peronismo hoy... Te podrá gustar o no gustar. Te puede gustar o no, podés putearlo. Pero habilidad política es increíble. Tremendo. Sí, pero... Tremendo. Cortémosla con los pícaros. Nos han hecho mucho daño los pícaros. Sí, sí. Pero la picardía, si Aníbal Fernández hubiese estado con Macri, Macri está 20 años en el poder. Hace falta un pícaro. ¿Sabés qué pasa? Sí, le faltó alguien con cintura política. Entre un pícaro y un pelotudo, me quedo con un pícaro. Porque el pícaro por lo menos a algún lugar te lleva. El pelotudo da vuelta alrededor de la manzana. Entonces realmente necesitamos algún pícaro. Alberto no es pícaro. Alberto se convirtió en un chepibe de Cristina, con todo respeto a la... Desgraciadamente. Y Cristina no es pícara, es sinvergüenza. Sí, claro. Lo único que le importa es ella. Nada más, una egoísta total. Chao, querido. Chao, gracias por todo. ¿Querías seguir hablando vos? No, quería saber qué va a pasar con los hoteles de alojamiento y con el río. Ah, vayamos a lo importante. Sí, porque si no hay río y no hay telo, yo antes del fin de año me muero tuberculoso.